El Reino de la Iglesia 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 Les faltan posibilidades Posibilidades de aprender, posibilidades para que puedan ustedes leer, puedan escribir, muestra que Camboya todavía tiene muy pocas posibilidades de progresar en el sistema educativo. Por ejemplo, el sistema educativo, por ejemplo, el sistema educativo camboyano no ayuda a crecer. Y el reino de la Iglesia, por ejemplo, el profesor, por ejemplo, el reino de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, no hay una 나타�nanza, muy importante, pero si tienen dinero pueden estudiar a la tarde con el mismo profesor y pueden completar la información. Lamentablemente podemos decir que la situación de pobreza obviamente ha llevado a que mucha gente, en especial las muchachas, salgan de su casa, busquen trabajo y al conseguir trabajo en las compañías, en las fábricas de coser, consiguen muy poco dinero, no pueden sostenerse ni ellos, ni ellas, ni su familia. Entonces buscan opciones de pronto para conseguir más dinero. Y la prostitución es uno de los caminos que muchas de las muchachas, no porque las quieren hacer, sino que en busca de trabajo no encontrarán nada, los atrapan las muchachas y los llevan a prostíbulos y así utilizan de estas mujeres. Es muy triste ver que muchos extranjeros, lamentablemente sí lo puedo decir, que llegan a Cambodia, buscan mujeres, las compran por un mes o para sus vacaciones o para ocho días y hacen y deshacen ellos lo que quieren. Económicamente es un país que está subsidiado, vuelvo y repito, es un país subsidiado, es un país que no tiene grandes entradas, económicamente hablando, es un país agrario donde la fuerza es producir arroz. Actualmente se ha abierto una posibilidad del cultivo del caucho como otra alternativa para exportar y la venta de frutas, el cultivo de frutas, creo que esos son los grandes fuertes que tiene Cambodia, económicamente hablando. Últimamente el gobierno ha abierto posibilidades a las grandes compañías de textiles, de confección, de pantalones, de zapatos. Ha abierto compañías o fábricas de coser, de hacer cosas. Eso es lo que demuestra que muchos camboyanos que saben de la ciudad tienen la posibilidad de conseguir trabajo, vivir allá con ellos, pero con un salario mínimo de 70, 80 dólares. Salario que no les dan ni para sobrevivir en su casa, ni para ayudar a su familia. Entonces es una economía, para mí es una economía ficticia, porque todo el dinero que llega es por gente que viene a invertir aquí, coreanos, chinos, japoneses, toda la inversión de grandes edificios nuevos en Open y varias ciudades son inversiones extranjeras y los camboyanos son simplemente empleados de ellos. Ahora otra de las formas de una de las entradas más fuertes, económicamente hablando, de Cambodia es el turismo. El turismo es una de las fuentes más ricos que tiene Camboya, con los templos de Angkor Wat, templos que son considerados uno más de las maravillas del mundo. Se dice que hay millones de millones de dólares que ingresan por esta visita a estos templos, pero obviamente no sabemos dónde se van. Entonces, vuelvo y repito, es una economía ficticia donde el gobierno muestra ciertas cosas y las ONGs le están ayudando a hacer lo que el gobierno no hace. Ayudan en educación, ayudan en salud, ayudan en formación de gente pobre y entonces es una posibilidad de evadir para el gobierno. El gobierno simplemente presenta lo más elemental que es un salario básico de 60 a 60 dólares para los empleados y una educación muy pobre, donde hay clases sociales pobres y ricos. En los lugares de las provincias hay hospitales, pero realmente hay muy malas condiciones. Cuando alguien se enferma hay que sacarlo rápidamente al hospital, aquí del lugar de la provincia, pero muchas de las veces no lo pueden atender, hay que sacarlo hasta la capital. Y es por un salario muy pobre, centralizado en la gente que tiene y olvidado en la gente pobre. La historia de Camboya muestra una época que enfrentó a este país con su vecino Vietnam y cuyos recuerdos aún persisten entre los pobladores de ambos países. Los vietnamitas empezaron a emigrar de su país por causa de la guerra, la pobreza, el comunismo y por la falta de oportunidades que tenían en su país. La llegada aquí a Cambodia y la invasión de vietnamitas y la lucha por la vida, buscar el trabajo, generó muchos conflictos dentro de la sociedad camboyana. Porque en sí los vietnamitas son personas luchadoras, emprendedoras y muy buenas para el trabajo. Vieron la oportunidad de entrar aquí a Cambodia como una esperanza, un estilo de vida mucho mejor para ellos. Había mucho más futuro aquí en Cambodia para ellos que en Vietnam. Al llegar aquí a Cambodia empezaron a tomar riendas sobre la vida de negocios, la venta, la compra, la vida de la pesca, la compra de materiales. Entonces generó cierta interferencia en las relaciones entre los dos países, entre las dos culturas, podemos decir así. En este contexto, un grupo de misioneros católicos vive junto a la gente con un tipo de apoyo que no es económico, sino que es un aporte que tiene por objetivo animar y reavivar su esperanza en días mejores. Es un reto. Como te decía antes, la historia pasada ha afectado la relación entre los dos países, entre las dos culturas. Y la fe es, y yo estoy convencido, es un lugar de encuentro para los dos. Pero por diversas circunstancias la gente de Vietnam, que no intervino en el conflicto, son quienes se ven desplazados y tienen que ir a Camboya en busca de paz. Viven realmente pobres. Las oportunidades que ellos tienen aquí en Cambodia son mínimas. Sin embargo, pese a las dificultades tan grandes que ellos tienen todos los días, pueden sobrevivir. Una de las dificultades más grandes que ellos tienen acá es que no pueden adquirir la ciudadanía ni pueden tener propiedad raíz. Pese a que las leyes camboyanas no permiten a los extranjeros tener propiedades, ellos han visto en las aguas del río Mekong un lugar para vivir. Los vienamitas viven sobre los lagos, sobre los ríos, porque es la única forma que ellos pueden sobrevivir y construir sus casas sobre el agua, y ahí viven. Esperemos que algún día de pronto sus hijos o las nuevas generaciones sean considerados camboyanos y de así ellos puedan así conseguir un lugar para vivir. Entonces vemos que, vuelvo y repito, Camboya y Vietnam por esa historia del pasado, nunca han tenido unas buenas relaciones. Con estas perspectivas, lo principal es motivar, apoyar y levantar el ánimo de la gente que aún no se ha recuperado de las heridas históricas, que en busca de la tan ansiada paz, se niega a comprometerse a exigir sus derechos. No reclama el futuro para no comprometer su presente. El ejemplo de trabajo y afecto que muestran los misioneros es una semilla que depositada en los corazones camboyanos genera frutos. Es así como varias personas que trabajan con ellos han encontrado una familia en estos hombres y mujeres de fe y a su vez siembran esa esperanza en otras personas. En 1985 conocí a la hermana Xavier y ella me acogió y me enseñó a leer y a escribir. También conocí al padre Gerard. Su iglesia estaba cerca de la casa donde yo vivía y ellos me hablaron de Dios. Y mientras preparaban sus reuniones con los jóvenes, me fueron invitando. Veía que existe la felicidad, que hay personas a las que no solo se les llama hermanos y hermanas, sino que lo son y que entre ellos existe una buena relación. La iglesia católica es una minoría donde el acompañamiento es muy importante, la presencia es muy importante y ha sido una iglesia que ha tocado resurgir después de la época de Polpol, la época del genocidio. Y es peor eso que ahora va despacio, lentamente, despacio, lentamente en su proceso de re-evangelización y de evangelización. La Mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. La misión renueva la iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. La fe se fortalece dándola. La iglesia católica, yo diría yo, es un aporte, es un aporte para la sociedad camboyana. Es estar, es trabajar por el reino de Dios con aquellas personas que se han bautizado, acompañarlas, decirles aquí estamos, celebremos juntos, celebremos la fe, progresemos en la fe. Pero a la vez también es un apoyo para la sociedad camboyana. Estar con los niños, programas con jardines de infantes, educación secundaria, con colegios, tenemos centros de estudiantes para pobres. Entonces la iglesia es mostrar la salvación de otra cosa. Diría yo, mostrar el reino de Dios en una cultura camboyana a través de la educación, a través de la ayuda directa, en formación de gente para que progrese, ayuda social para que el muchacho que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y estudiar sus clases extras, tenga la posibilidad de que a través de la iglesia católica pueda completar sus estudios y así en el futuro llegar a ser un gran hombre y aportar para la sociedad camboyana. Actualmente tenemos ya muchos profesionales donde han salido, gente muy pobre, profesionales y ahora son gente que están aportando a la sociedad. Ahora les presentamos aquí al profesor, o podemos decirlo en la lengua kamer, el encargado y uno de los pocos cristianos, el primero que tenemos en esta comunidad. Él tiene una experiencia muy bonita de fe, de conversión, desde el budismo hacia el cristianismo. Por su situación de trabajo y en busca de nuevos horizontes, justamente vino a vivir aquí. Lo más importante es ayudarnos los unos a los otros. No podemos depender económicamente de la iglesia, sino que juntos, juntos debemos nosotros construir la iglesia. Eso es lo más importante para nosotros. El ecumenismo aquí sí es posible. Es posible porque tanto los budistas como los cristianos como los católicos venimos aquí a construir, a reconstruir la sociedad y ayudar a que los demás puedan surgir. Y obviamente la fe es uno de los motores para estar aquí juntos. Es una iglesia que está con el pueblo, es una iglesia que está ayudando a la sociedad y que es una familia que está luchando a que se conserve esas buenas relaciones de los unos con los otros. Sonido de la Iglesia de Madrid Sonido de la Iglesia de Madrid Gracias por ver el video.